Hola que tal amigos de Fluticiero Short, si como ves acá pareciera que Anuel dedica algunas palabras a Cocuyola aunque la gente también está diciendo que según es a Bad Bunny, yo no creo pero de hecho el video está aquí y yo te lo desemmoño, te lo, te coloco bien la información porque a pesar de que el video y la cuestión se ha ido viral de que supuestamente es a Bad Bunny, yo te explico por qué no es a Bad Bunny y por qué creo que es a Cocuyola de hecho te pongo un video también de Cocuyola donde entre comillas pudiese responder a lo que le está diciendo Anuel que se la pasa escondido, que él no se mete en problema y después se esconde, que él está fino en Miami y lo pueden encontrar en cualquier momento, no me crees, el link en la descripción y en el primer comentario fijado donde te pongo todo y te explico todo con los videos, también luego te publico algunas cosas también donde están peleando como por algunos previews, tanto Cocuyola como Anuel y una noticia súper especial y es que Roche y el Alpha ya se sentaron, ya grabaron y próximamente viene ese tema todo y esos más detalles completos aquí, link en la descripción, que el Flow los acompañe, suscríbete